¿Cuánto es un 2 con 5 ceros? Mire como se burla la Nayeli, hasta se pone la mano para reírse ¡Huela! ¡Huela! Aquí se aprende ¡Mire la otra! ¡Huela! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Diablo, dígale usted cuánto es un 2 con 5 ceros usted! ¡200 mil! ¡Vaya, qué le cuesta! ¡Vaya, diablo, diablo! ¡Un 2 con 6 ceros, vaya! Sería... ¡Un millón! ¡No, serían... ¡Cállense, men! ¡Cállense! ¡No, yo también! ¡Cállense! ¡No, no sería, pero con 6 ceros, vamos a ver! ¡Padre, ilumina! ¡Y a mí me dice, mire! ¡Mire lo que diría! ¡José, el segundo año de bachiller! ¡Cuántos dos me ha salido! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mejor 1, 2, 3! ¡Ley, doy yo! ¡Yo! ¡Vamos, 6, 7, 2, 3! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Porque escuchaste, pa! ¡Vaya, Nayeli! ¡Un 2 con 7 ceros, vaya! ¡Un 2 con 7 ceros! ¡Ajá! ¡2 con 7 ceros! ¡Diablo, 2 con 7 ceros! ¡Diablo, 2 con 6! ¡Diablo, 2 con 6! ¡Diablo, 2 con 7! ¡Sería, sería 3 millones! ¡Vaya, 1, 2 con 8 ceros, pa! ¡Sería, 1, 2 con 8 ceros! ¡Con 8 ceros! ¡1, 2 con 8 ceros! ¡8 ceros! ¡1, 2 aquí, 1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2, 3! ¡Mira, la nueva, cómo se burla la norma, mire! ¡2cientos millones! ¡Vuela, bárbara! ¡Vaya, que él todavía seguía allá, va a creer! ¡Estamos jodidos, vamos! ¡Ajá! ¡Bien jodidos! ¡Estamos jodidos! ¡Miren los pachilleros! ¡Miren los pachilleros! ¡Vaya, Franklin! ¡Un 2 con un 0, va! ¡Un 2 con un 0, va! ¡No sé, ando! ¡Eso vale con 4! ¡Eso vale con 4! ¡Eso vale con 4! ¡Vaya, venga, venga! ¡ ‑‑ cuente, cuente! ¡Cuente, cuente! ¡Cuente! ¡Cuente que me pasó! ¡Una Nutra un poco! ¡Para! ¡No! 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 ¡En el 20 francés! ¡No! ¡Se mamó! ¡Sí! ¡Se acercionaste con mi hija! ¡Este viene acercionado en mi vida! ¡Ah! ¡Los llamarían a nosotros! ¡Yo lo contamos! ¡La verdad que sí! ¡No! ¡No! ¿Cuánto es un dos, un cinco y ocho ceros? Me lo dice así. ¡No se lo digo! ¡Un dos! ¡Un cinco y ocho ceros! ¡Veinticinco trillones! Pero ya ha sido desde el millón para allá un trillones. ¡Es que te sacaste! ¡Te llevaste un diez, Franklin! ¡Es que espere! ¡Es que era de Franklin y no puede quedar así nomás! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Es que va así muy poquito ya! ¡Vaya! ¡Vaya! a acabar con las dos manos vaya uno dos tres de que dígale usted por favor un dos un punto y un cero cuánto es un punto y un cero pero pero un punto y un cero pero vamos a preguntar a quien manda 10 dólares por mandarle sentado a ver cuánto es un punto y un cero y cuando cuando mencioné dólares si yo te había dicho si yo tenía dicho dos dólares un punto y un cero hubiera sido así porque como en chivo así lo pone es como 10 horas que por poner sienta por 10 dólares pues esto está hablando de chivo vaya un cero un punto y un dos con tu en centavos cuánto es un cero un punto y un dos en centavos un cero un punto y un dos un cero un punto y un dos estamos hablando de centavos en centavos en centavos cuánto es un cero un punto y un dos serían unos puntos dos centavos dios mío a joana 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 un cero un punto y un dos en centavos y que viene que yo noté la brutada de todos cuando este dijo dos centavitos se quedaron callados y consideraban sabidos se vieron burlados un cero un punto y un dos en centavos dijo un cero punto un dos y un cero no un cero un punto y un dos en centavos y cuánto es un cero un punto y un dos en centavos y cuánto es eso dos centavos entonces cuánto un cero un punto y un dos un cero un punto y un dos y cuánto es un cero un punto y un dos cuánto es entonces eso no es y entonces porque dice 20 centavos no entonces son dos centavos a 20 centavos que tiene que ver manda 20 centavos iguales como lo vas a poner 0.20 no está lista para chivo alejandra es decir de cuánto es un cero un punto un cero y un dos un cero un punto un cero y un dos ajá y un dos en centavos cuánto es 10 ay dios mío un dólar diablo cuánto es un cero un punto un cero y un dos un cero un punto un cero y un dos son dos lo que qué barbaridad qué barbaridad la luz que se ha hecho qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad está confundido estábamos jodidos sí pero yo sí le digo la respuesta tengo que aprender los animales le voy a hacer una a usted pues le voy a hacer una a usted ¿cuánto es? ¡cállame! ¿cuánto es? ¡está joder! i 0.258 ap 0.258 en centavos querés aproximado o querés la cifra correcta en centavos no existe porque el centavo es un centavo pero si la aproximada son tres centavos Revisión, ¿ם queelets grams? Pero ella ya sabia Cierra muy forte Que despeie porque no sabía Y yo이가 en el cuerpo Ya anotado, porque doy la número que lo tenemos Yo única tengo Pero alcalde yo me tocaba y me estaba corriendo no 20 centavos no 0.000 26 de dólar dije yo no hay centavos de dólar muchísimo menos de un centavos ni siquiera ni siquiera 0.000 26 de dólar pero hay en dólares el contrario para mandar 20 centavos es que eso sí lo sé cuánto podría enviarlo para tu cuenta para que lo diga cuánto podría